Aquí tenemos a Juan. Estamos en el río Escabas y Juan se dispone a ver si lo que hay en el centro del Médano son concrecciones o no. Obsérvese cómo camina cual garza. El agua debe estar como a 3 grados. No se puede quitar. No se puede quitar como era de esperar, claro. Bueno, este es el precioso valle del río Escabas, en la serranía de Cuenca. De aguas verde-azulada, muy cristalina. Está muy frío y no se puede quitar. Está muy frío porque estamos a 4 de febrero, Juan. Tiene que haber trío el martillo. No le quieres decir nada a tus fans. Ahora me ha entrado el frío, de repente.